Y vengo hoy al igual que ayer, vengo a donarte con mi corazón. Porque mañana, quizás mañana ya no exista más, por eso hoy vengo a adorarte como si fuera la última vez. Y vengo hoy al igual que ayer, vengo a adorarte con mi corazón. Porque mañana, quizás mañana ya no exista más, por eso hoy vengo a adorarte como si fuera la última vez. Mientras haya dentro de vida en mi cuerpo yo voy a adorarte. Mientras haya dentro de vida en mi cuerpo yo voy a adorarte. Mientras haya dentro de vida en mi cuerpo yo voy a adorarte. Mientras haya dentro de vida en mi cuerpo yo voy a adorarte. Mientras haya dentro de vida en mi cuerpo yo voy a adorarte como si fuera la última vez. Mientras haya dentro de vida en mi cuerpo yo voy a adorarte como si fuera la última vez. Mientras haya dentro de vida en mi cuerpo yo voy a adorarte. Mientras haya dentro de vida en mi cuerpo yo voy a adorarte como si fuera la última vez. Mi Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Mi Cordero de mi alabanza Mi miseria de mí Si tú no estás Mi Santo Jesús Mi Santo Jesús Mi Santo Jesús Mi Cordero de Dios Mi Cordero de mi alabanza 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! Juego especialmente el tiempo de mi corazón Juego especialmente el tiempo de mi corazón Y yo vine a buscar, ruego comenzar Y yo vine a buscar, ruego comenzar ¡Fuego en el altar! ¡Fuego en el altar! ¡Fuego en el altar! ¡Aleluya! 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 ¿Y tu ascibre en paz? ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! 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 que ahora, que en fin un santo dehanada y en la vivienda ahora, y allá en la vivienda ahora, y en la Manila ahora, y en la Periodista de Należones y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora llena mi vida ahora ahora y ahora y ahora en el mar ¡Aleluya! 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 ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡A la madre que le esté en este lugar! ¡Aleluya! 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 de Jerusalén. Yo he descuento del creado que yo por él me muero por él me desespero. Y voy a amar tu adicción y que me ríes por pasión. Puede correr hasta tu brazo y repudiarme en tu regazo Recibe hoy mi canto sobre sobre ala de la loca sobre ala de Jesús y de mi cuenta de mi grado que yo por él me muero por él me desespero. Oh Espíritu Santo llena Oh de mi en este lugar Oh Espíritu Santo 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 there p기는 sönd de mi Health Y eres el cual, controlé, controlé Y eres el cual, y eres el local Y si te digo, que es sus señales Y como lluvia, el enlace de Dios Y si te digo, que es sus señales Y como lluvia, el enlace de Dios Y haz yo creeré, haz yo creeré Que es decir, que es sus señales Abre las puertas del cielo Haz yo creeré, haz yo creeré Haz yo creeré, haz yo creeré Bendice algo mío, mi amor, bendice algo mío, mi amor, que la mano se calaba desde aquí, santo, 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 este paseo un desentido, el malo está insentido, este paseo cando a su pueblo, en el pecado de su diálogo, aleluya, hasta el pecado de la fuerza, hasta el pecado de la fuerza, hasta el pecado de la fuerza, se equivocaban los principados, aleluya, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, digan touristes hoy, digan touristes hoy, digan touristes hoy, hay poder, hay poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, santo, santo, y santo, aleluya, es tu nombre, Se quemaron los instrumentos, se quemaron los instrumentos, aleluya, se quemaron los instrumentos. ¿Quién deciden que los pentecostales solo viven de una emoción? Si nosotros hemos leído el Salmo y que dice todo lo que respira, y todo lo que respira, y todo, ¡ay, asamá, alay, asamá, alay, asamá, aleluya, aleluya, que llamen desorden a esto, que llamen desorden, pero yo, ¡ay, asamá, alay! Poder, 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 encerrarme, alay, y te va a ir a ti, aleluya, aleluya, poder, 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 ¡santo! Muchos le llaman de suerte a esto Pero qué importa que digan Pero qué importa que digan Que somos locos, locos, ¿para qué va? Locos, ¿para qué va? Locos, ¿qué va? Nadie va a callar mi alabanza Nadie va a callar mi alabanza Nadie va a callar mi alabanza Yo vine alaban a Dios Yo vine alaban a Dios Yo vine alaban a Dios Eso, a eso yo vine A eso yo vine A eso yo vine a este lugar ¡Aleluya! Aleluya, 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 aleluya ¡Aleluya! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder cuando tú alabas! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Moderoso Dios! ¡Habla! ¡Gloria a Dios! ¡Moderoso Dios! ¡Porque a los Américos Espíritus Santo!